Nicolás, buenos días. Vemos en imágenes a aquellos que nos acompañan a través de la señal de televisión y redes sociales. Ya la comitiva de la misión especial de la OEA se despide del presidente de la República, Pedro Castillo, y también del canciller César Landa. También estamos observando desde la puerta principal de Palacio de Gobierno a la vicepresidenta Dina Boluarte y también al primer ministro Aníbal Torres. El presidente Castillo saluda a los medios de comunicación, alza la mano e ingresa a Palacio de Gobierno después de su ascender a esta reunión de aproximadamente una hora con 50 minutos, que ha durado la primera reunión en el marco de la activación de la Carta Democrática. Muy bien, se toma de manos con la vicepresidenta Dina Boluarte, sonríen ante las cámaras y saludan a los medios de comunicación. Después de esta reunión aquí, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, se encuentran ubicados los vehículos en los que se desplaza la misión especial de la OEA. Son las 10 y 8 de la mañana. Según la agenda establecida, a las 10 de la mañana ya tenían que haber estado en el Parlamento Nacional para sostener una reunión con el presidente del Congreso, José William Zapata. Unos minutos de retraso. Entendemos que han mantenido un intercambio de palabras, conversación en el hall principal de Palacio de Gobierno, donde pues el presidente de la República conversaba justamente con el vocero de esta misión especial, Eladio Loizaga, quien es además vocero de la Secretaría de la OEA. Estamos observando ya desde Patio de Honor, Nicolás, el desplazamiento de los vehículos, salen ya por la puerta de Palacio de Gobierno y en los exteriores se encuentran 5 o 6 vehículos de la Policía Nacional, Seguridad de Estado, quienes van a brindar el resguardo establecido para que crucen la avenida Bancai e ingresen inmediatamente al Congreso de la República, donde los espera el presidente del Parlamento, José William Zapata. Ya inicia el desplazamiento, están rodeando, Nicolás, la Plaza de Armas y se retiran de esta manera de la primera reunión que establece en el marco de esta visita en la que se redactará un informe de la situación política del país en el marco de la preservación de la democracia. Recordemos que también a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República ha enfatizado una vez más de que se están creando mentiras en su contra y que esta reunión con la Comisión Especial de la OEA permitirá de alguna manera informar a los Estados miembros la situación política en la que se encuentra el país. Bueno, estamos observando el desplazamiento de los vehículos, ya están cruzando la... están llegando a la avenida... al Girón Junín y en los próximos minutos, si entendemos, en los 4 o 5 minutos ya estará en el Parlamento Nacional. No tenemos información si es que en los próximos minutos algún ministro de Estado que ha participado de esta reunión finalmente brindará declaraciones a los medios para que nos comente los temas que han abordado, los documentos que han presentado, porque también hay que precisar que la Misión Especial de la OEA ha informado al Congreso que se pueden presentar documentos, pruebas, medios que respalden justamente el argumento o su posición en medio de esta tensión política que vive el país. Muy bien, compañeros, entonces, Nicolás, ya estará llegando en los próximos minutos la comitiva, la Misión Especial de la OEA a el Congreso de la República. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.